Gracias María Victoria, hoy estoy desde el Hard Rock Café, San José, Costa Rica en una noche sumamente especial, llena de emociones, de mucho entretenimiento y de música y es que la cantante nacional, Abby, va a estrenar el videoclip de uno de sus más recientes sencillos titulado Goodbye, acompáñanos a ver todos los detalles. En un concierto benéfico donde todos los ingresos que se obtuvieron fueron destinados a apoyar al Centro de Rescate de Puma de Costa Rica la cantante de 20 años, Abby, mostró su nueva faceta como artista con un ritmo más moderno y fresco, haciendo un look más atrevido. Abby interpretó a lo largo de la noche un repertorio de cinco canciones donde se incluían sencillos originales como One Night, So Smart y Nothing Is Ever The Same y covers That's What I Like del estadounidense Bruno Mars. La cantante, quien compone música desde los 13 años, al alcanzar la mayoría de edad danzó su primer single Before You Found Me y desde entonces se dedicó de lleno a su carrera profesional hasta lograr que su primer sencillo alcanzara la posición número uno en la lista de la emisora 94.7. El video musical de Goodbye ya está disponible en todas las plataformas de YouTube para que usted pueda disfrutarlo. Esto es todo por el momento desde el Hard Rock Café San José Costa Rica. Yo soy María José Cadavid, volvemos más al estudio.